Música 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 Dejar de mirarla está bien difícil, demasiado de grande. Ni que él satisface, pero lo que yo quiero es carne. Ese culo da hambre, el que el albide es more. El que se la gana hace party sin droga ni alcohol. Le tuve que hablar de amor. Unos pantalones bien putis pa' quitárselo. Dale, mueve ese busto y todo el mundo volviéndose loco cuando te mueves de esa manera. No le importa que la liguen cuando sube escalera. Cualquiera le pone apartamento y le suelta la cartera. Cualquiera se casa pa' ponérselo en la vida entera. Si ella supiera que yo quisiera, ojalá y se me dé antes que yo me muera. Nah, no es pa' tanto olvidarte de conocerla a la suera. Mejor no hablamos de eso cuando llegue de allá afuera. Y ya, vas a quedarte con la farándula. Patina con sabola cuando bebámbula. Quiero llegarle a donde está, ¿cuál es la brújula? Pa' que te trepes en la cúpula. Me tiene mal, no caigo con el reloj y el tic-tac. Fuera de lugar como un boricua en Irak. Me tiene loco, mami, con tu, tu, tu culani. Pero no cunda el pan, que son los guondiles titani. De tu narcota, baby, yo quiero un chipito. No será el McEntona, pero el magentonadito. Oye, me brasa, aquí llegamos los mejores. Nosotros se quedaron como casi ganadores. Esa mujer me motiva, candela viva. Siento la presión demasiado y agresiva. Si tú te motivas, yo me motivo. Decide perderte conmigo. Se ve la sensación del procedimiento lento. Ven que el nene guayando, es un experto. Nadie como tú lo mueve en el tubo. Tiene un tremendo booty, baby, un tremendo culo. Muéveo el booty. Muéveo el booty. Muéveo el booty. Muéveo el booty. Muéveo el booty, mami. Muéveo el booty. Si no ni, no ha with do, nigga. Conde más de waca, me copia. Muéveo el booty. Funk quality. Deía a la empresa. Flow factory. El maquiavito. Chino Nino Ay, caray Tu LTE Y el tiempo de pagar